Se trata de José Luis Fernández, doctor en Ciencias Sociales, profesor de semiótica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue presidente de la Asociación Argentina de Semiótica y es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica. José Luis, bienvenido. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, lo básico, ¿qué es el discurso del odio? ¿Se puede calificar, se puede encasillar? Y sería como una especie de estilo dentro del discurso político. El odio es una sensación básica del ser humano, o sea, todos en algún momento... Yo lo decía hoy cuando comenzaba, a veces lo reprimimos porque formamos parte de una sociedad y nos comportamos dentro de la misma. Sí, otro tema es tomarlo como parte de la polarización política, que si bien nosotros lo vivimos localmente, muy duramente, hay un proceso en Occidente, al menos, de polarización. Pero para mí no habría que confundir la polarización con un matiz estilístico duro que sería el discurso del odio. Ahora, a mí me parece, mismo escuchando la palabra del presidente o dirigente de distintos sectores, que con este tema, cuando se cae en la problemática así de que un discurso tiñe toda la actividad política, o un tipo de discurso, hay dos alternativas. O uno se queda adentro y adentro trata de que le vaya lo mejor posible, o entender como pueda, o uno trata de salir. Quedarse adentro de estos fenómenos es fácil. Yo digo, bueno, esto empezó cuando A dijo tal cosa. Entonces, estos días, todo el tiempo se está discutiendo quién empezó. Pero cuando se instala un sistema así, o un subsistema discursivo así, es porque alguien empezó y alguien respondió. Entonces, esa se convierte en una discusión, para mi gusto, inoperante. Y uno queda ahí, trabado en esas discusiones, si más odio, si menos odio, que no es lo mismo odiar desde el gobierno que odiar desde el llano, que el odio de izquierda... Pero, digo, planteado desde el punto de vista del gobierno, una investigación judicial o un alegato de un fiscal es abonar al discurso del odio. Una crítica de un periodista, de cualquiera, es abonar al discurso del odio. Una crítica desde un sector de la oposición, o cualquier opositor, es abonar al discurso del odio. Y a mí me parece que, digo, yo con eso no puedo acordar. Pero eso vos lo ves exclusivo desde el gobierno. Porque en este momento el gobierno ocupa el centro de la escena. Pero a mí me parece cuando Macri, por ejemplo, es acusado, dice que lo están persiguiendo. Sí, pero no dice que eso forma parte de un discurso del odio programado. Es un tema terminológico. Acusa el fanatismo. No, acusa que hay un juez, Alejo Ramos Padilla, que está identificado con el gobierno, que lo persigue. ¿Tendrá o no tendrá razón Macri? No, para mí... Pero no es lo mismo. No es lo mismo lo que promueve el gobierno. El gobierno te dice, por ejemplo, la portavoz del gobierno, Gabriela Ceruti, te dice, nosotros, me lo dijo a mí el sábado, me dijo, nosotros estamos en contra de aquellos que promueven el odio y alientan el exterminio. ¿Dónde estamos viviendo? ¿En Ruanda, en la década del 90? ¿Dónde está el exterminio? Es una barbaridad decir eso. Para mí, el encontrar quién exagera más es equivalente a encontrar dónde está el origen. Si uno quiere ver eso, no hay problema. Eso se puede describir. Son procesos como en el medio está la lucha por el poder. Nosotros con amigos podemos discutir acaloradamente, insultarnos. Y después pasa, queda ahí. ¿Por qué? Porque nadie gana nada con esa discusión. Esto genera polarización y pasión. Y genera procesos que se llaman huesquimogénesis o simogénesis, digamos. Son procesos discursivos como de carrera armamentista. ¿Por qué? Porque estoy pensando en ganar o en no perder el poder. Entonces, si me insultan, tengo que sobreinsultar. Si me sobreinsulta, tengo que... Y cambiar un poquito para... Bueno, eso para mí es un proceso que está ocurriendo en Argentina y que me parece que lo que es interesante, desde mi punto de vista, que no estoy enganchado en esa lucha por el poder, es que es inoperante. Es decir, hace 10, 12 años que el sistema político está encerrado en ese tipo de discusiones y los grandes indicadores de cómo va el país tienden a decaer. Cambian los gobiernos, ahora es muy interesante este momento porque... Y tomar esa periodización, por supuesto se puede tomar cualquiera, pero a mí me gusta esa, porque todos los que están ahora jugando y discutiendo y metiéndose, atribuyéndose o no al discurso del odio o lo que sea, o la persecución judicial o el loafer, todos esos... Todos estuvieron en el gobierno. Y en términos generales, todos sufrieron la traba, la imposibilidad de meter leyes para modificar, de pensar proyectos. Entonces, todo esto, cada uno por sus distintos intereses y preservándose para el 2023, lo que no están podiendo hacer es gobernar. Gobernarán en el sentido de convocar a las fuerzas políticas, reunirse, establecer parecidos, diferencias, leyes que salen, leyes que no salen, eso no está pasando. Y no está pasando, para mí, desde hace más de una década, sale algo, no sale la mayor parte, crea la pobreza, no aumenta la cantidad. Entonces, para mí, lo que decía al principio, si quiero meterme en el discurso del odio, tengo para entretenerme todos los días. Ahora, si yo quiero entender cómo influye esto en la gestión del país, yo digo, el odio, como el loafer, como mismo la corrupción, que no avanzan los juicios, y que son juicios transversales también. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que pasa en el país, que triunfa ese tipo de discurso, y el país está como ajeno. Es decir, somos un grupo que intervenimos en esas discusiones, pero hay, evidentemente, una gran parte de la población que no es ajena. Bueno, eso yo lo puedo explicar. Entonces, todos estos sectores políticos están pensando en un sistema discursivo, que yo llamo panelismo, pero se puede poner otro nombre, donde se reúnen en paneles televisivos y continúan la discusión en las redes, pero sí en las redes sociales. En general, continúan la discusión en Twitter. Un poco en Instagram, ahora tratan de probar en TikTok, pero en general es eso. Veamos cuál es ese sistema, que se puede describir técnicamente. José Luis, perdón. Los que estamos en este oficio, me refiero al periodismo, y pasamos por una redacción, o sea, por la prensa gráfica, conocemos el valor y el peso de las palabras. Dicho eso, ¿no es determinista y un poco simplificador hacer la inferencia de que por editoriales críticas o artículos críticos se creó un contexto en el cual este ataque fue posible? ¿No es como muy determinista eso, esa lectura? Sí, pero eso es la idea, el modelo de la aguja hipodérmica que se creó para la radio, se continuó en la televisión, y ahora, por más que las redes sociales son súper divergentes, la verdad, se sigue manteniendo. Eso es un problema de los que tratan de entender los fenómenos desde un solo punto de vista. Para mí, si vos, este sistema de intercambio discursivo político de nuestro país, como lo veo yo, por lo menos, se mueve en programas que individualmente tienen dos o tres puntos de rating. Es decir, no es la gran televisión. Acá tendremos uno o dos puntos de rating, es un problema muy interesante, pero no vamos a cambiar, no vamos a torcer la opinión pública global. Y Twitter, que es el sueño de políticos, periodistas y también académicos, es una red, una plataforma, cinco veces más chica que Facebook. Es así, cinco veces más chica y genera todo el interés. Y además, está comprobado, Twitter informa que de sus usuarios, solo el 20% tuitea. Y el que tiene un timeline, una pantalla de Twitter como la que tengo yo, que es un tipo que soy bastante activo y no rehúyo a las discusiones políticas, esos discursos donde aparece el odio, los haters, todo, debe ser el 20%. Es decir, pongamos con toda la furia que los canales tienen un efecto algo. Lo que pasa es que le pasa al Twitter, después lo replican los diarios, la televisión. Mirá, a veces nosotros tenemos algunos tweets, no sé pájaros si tenemos, a ver, soplame de qué hay, porque hay un tweet de López Murphy, a ver, ¿son ellos o son nosotros? Ahí está marcando. Eso fue el día sábado cuando hubo incidentes en Junkal y Uruguay. Ellos son nosotros. A ver, hay el otro pájaros. Este es Luis de Lía. Mirá este. La Versa de la Nata, el cargador de Leuco, las balas son de Feynman, la mira de Johnny Viale, la empuñadora de Majul, el cañón de Tén, las portaciones de Chocopal, el gatillo de la Nación Mala, la litigación de Clarín, el plan de la Majada, el brasileño es un perejil. O sea, él mismo está sacando al brasileño como responsable de esto y acusa a periodistas con número de apellido y a medios de comunicación. Digo, yo, por ejemplo, yo trabajo en la Nación más también. Yo me puedo sentir aludido. Digo, ¿yo qué tengo que ver con este atentado? Porque este señor, dirigente político, puede decir eso, que eso también tiene seguidores. No es masivo, porque es bastante marginal en todo el frente de todo, pero hace carne dentro del sector. Yo lo que pienso es que en ese camino volvés, te van a, bueno, el de, el, el tuit de López Murphy, más siendo él, porque Delía es un provocador, pero más siendo usted de él, es muy brutal, digamos. Hay que tomarlo como algo pesado. Yo creo que ahí, mi opinión técnica siempre, no vas a encontrar la punta de un ovillo para salir del tema. Vas a volver siempre ahí. En cambio, más por la salida individual, esto si te toca a vos o, bueno, interviene un colega mío que yo aprecio y hace una opinión y yo no estoy de acuerdo, en mi muro de Facebook se trataron de estúpidos colegas míos que yo respeto mucho y mezclaron temas de discusión. Eso es una trampa que uno la puede disfrutar, digamos. Pero para mí hay que pensar en el sistema, no en los emergentes del sistema. Primero hay que entender el sistema. Todo ese sistema de intercambio tan apasionado, que encuentra matices, que tiene renovados, que ha generado candidatos surgidos de ese barro, digamos. Hay un montón de candidatos que ganaron elecciones y que se pierden después en la masa de candidatos, se disuelven. Alcanzan esos objetivos mínimos, pero no conmueven el reloj de la opinión pública del país. Para mí, te completo lo que estaba diciendo antes, ese sistema alcanza como loco, con mucho halo, al 30% de la población. Hay un 60, 70% de la población que ahí no sabemos qué le pasa, pero que seguro que no participa. Presuponer que va a responder a las convocatorias tipo de Lía o tipo López Murphy, es ignorar, por ejemplo, los resultados electorales. Son gente que no tiene gran peso electoral. Ahora, vos me decís, sí, pero en la opinión pública generan efervescencia. Alberto Fernández ganó con el 48% de los votos, la mitad de los argentinos los votó, y él no tiene mejor idea, dos horas después del atentado, de echarle la culpa a la justicia, a la oposición y al periodismo. Pero eso yo no discuto. A mí me parece una gravedad institucional terrible lo que hizo Alberto Fernández. Bueno, pero sobre eso deberían opinar los evaluadores de la salud institucional. Yo lo que te digo, de lo que yo sé, de cómo se manifiestan y cómo se mueven y hasta dónde alcanzan los discursos políticos mediáticos, ese sistema que no tiene alternativa en el discurso político, no hay nadie que esté afuera de ese sistema, si alcanza el 30% de la población... Claro, sí, me entiendo. Ahí entonces, ¿entendés por qué tenemos un 40, 50% de economía informal? Que es gente que no está respondiendo. Es cierto. ¿Se entiende? Es así. José Luis, gracias. Gracias a usted y gracias por la paciencia. No, por favor. Un gusto tener en el programa. Bueno, último corte.